Más noticias amigos televidentes de atención porque padres y estudiantes denuncian irregularidades, esto en el examen CERBACHILLER, que se rinde ya en la región Costa. Aquí los detalles. Varias son las denuncias que realizaron padres de estudiantes que rindieron el examen CERBACHILLER, comenzando por la supuesta filtración de la prueba con las respuestas incluidas. Incluso, las quejas se hicieron virales en redes sociales, donde manifestaban que los evaluaron sobre otros temas, para los que no se habían preparado. Sí, es preocupante, ¿no? Porque si de pronto ellas tienen otras preguntas de estudiar y resultan otras, entonces... Van a tener mala calificación. Exactamente. Me preocupa, sí, porque no sé qué le irán a tomar, porque ella no me dijo nada de eso, no sé nada, sí. Ahora teme también que no obtenga el cupo. Exactamente, porque ya están por salir y un cupo a la universidad. Eso sí nos sorprendió y crearon expectativas, no solamente los docentes, sino los estudiantes, porque al hablar de un cambio y al decirlo a última hora, realmente eso sí causa estas expectativas y realmente todos estamos preocupados. La presidenta de la Federación de Establecimientos de Educación, Particulares Laicos del Guayas, FEDEPAL, cree que para evitar que se filtre la prueba se debe tomar otras medidas. Yo creo que si año a año se emite esto y hay estos rumores, o tienen que mejorar el proceso de pruebas ser bachiller o sacarlo totalmente de las pruebas y cada universidad y cada facultad hacer sus propias pruebas de evaluación. El INEVAL informó que en la región Costa cerca de 60 mil estudiantes rendirán el examen hasta este jueves, el 15 y 16 de febrero podrán solicitar la recalificación y conocerán la nota final el 26 de ese mismo mes. Nicole Galil, Taza Televisión.